¿Qué es el vehículo creado expresamente para la cultura? Es un vehículo creado expresamente para cultura, considerando las necesidades de los sitios arqueológicos y los candados de protección, creado para incentivar, atraer capacidades de gestión e inversión de otras entidades públicas y de también entidades del sector privado para que se junten y se orienten a poner en valor, estudiar e investigar un monumento arqueológico. El interés del sector privado puede ser un interés sin fin de lucro para promover la investigación y la conservación de los monumentos, como en esos casos, pero también la estructura de los convenios de gestión permiten poder desarrollarse la administración de algunos usos complementarios que generen recursos para sostener el mantenimiento del eje central, que es la conservación del monumento. Queremos replicar en este contexto el caso, por ejemplo, de la Huaca Pugliana. La Huaca Pugliana, hay un restaurante, es conocido, hay un museo de sitio, vemos que hay un gran sector del sitio que ha sido intervenido, que hay un circuito turístico que es visitado, hay todavía sectores que se tienen que continuar trabajando. El primero es que no se podrán otorgar convenios de gestión, se excluyen a los sitios de patrimonio mundial. Los sitios de patrimonio mundial son monumentos arqueológicos que el UNESCO los ha declarado como integrantes del patrimonio mundial, reconociendo valores universales excepcionales. Es el caso de Machu Picchu, el caso de las líneas de Nazca, el caso de Caral, el caso de Chanchan, el caso de los sitios que están en el Parque Nacional Río Aviseo, que es el Gran Pajatén, entre otros 38 monumentos igual importantes y muy poco conocidos, y también el Capañán, el Camino Inca. El segundo candado es que los convenios de gestión cultural no pueden afectar el significado cultural de cada monumento objeto del convenio de gestión. El tercer candado establecido en la norma es que todos los convenios de gestión tienen que promover el acceso público y el uso social del monumento, tienen que tener un fin social. El cuarto candado no eximen en ningún supuesto el cumplimiento de los procedimientos del reglamento de intervenciones arqueológicas. Este reglamento es el que regula todos los estudios, todas las intervenciones que se hacen en un monumento arqueológico tienen que cumplir con los permisos y autorizaciones establecidos en ese reglamento. Asimismo, se establece que se otorgan los convenios de gestión mediante concursos para fomentar transparencia en todos los procesos y especialmente generar incentivos en la innovación en el marco de los convenios de gestión. Asimismo, el plazo máximo es 10 años. Y luego no incluirán en ningún supuesto las garantías del Estado ni transferencia de recursos públicos a entidades privadas con la sola excepción de los recursos que se generen por el boleto de ingreso. La idea es justamente que eso, lo que se genere por el ingreso, sea reinvertido en el sitio de caloria. Esos detalles y demás que reúnen el procedimiento, el otorgamiento, la renovación de los convenios, los procedimientos de fiscalización, de supervisión, eso se establecerá en el reglamento de la norma, que es un proceso que vamos a comenzar brevemente y vamos a realizar talleres participativos y descentralizados para poder escuchar a los especialistas en la materia, a entidades públicas, tanto a nivel nacional, para hacer el mejor reglamento posible. No solo van a beneficiar los convenios de gestión cultural a los monumentos que sean objeto de esos convenios, sino a los monumentos que no lleguen a tener esa posibilidad, porque eso va a permitir al Ministerio de Cultura redireccionar sus limitados recursos económicos en los sitios que ya no tengan convenio de gestión en los cuales establecen apoyos concretos y obligaciones. El potencial es muy grande si consideramos, acá en el Ministerio recibimos cotidianamente cartas de gobiernos locales de todo el país y de comunidades solicitando apoyo económico para poner en valor sus sitios arqueológicos. Yo creo que el Ministerio de Cultura en la práctica va a ser como una bisagra para unir oportunidades de inversión, oportunidades de capacidades técnicas con realidades y sitios en estado de necesidad. Si tenemos en cuenta que tenemos 19.903 sitios hasta el momento identificados arqueológicos, el potencial es inmenso. ¡Gracias!